Un camino bien largo, muy difícil, hasta el día de hoy también muy difícil, tratar de convencer a nuestros compañeros regidores de que teníamos que avanzar en el tema de la basura, nosotros siempre preocupados por este tema, hemos avanzado desde que iniciamos con la compra de camiones, que era la recolección, con juntar dinero para tener una disposición final, con buscar las formas que pudiéramos llegar para poder lograr esta disposición final, buscar que las comisiones encargadas de todos estos temas tuvieran un dictamen para poder avanzar. Y bueno, pues al final, gracias a Dios, se ha logrado que avancemos en este tema. Yo creo que es una forma de ir cerrando el ciclo, el tener recolección eficiente, el tener una disposición final óptima para que no haya contaminación y que nos ayude a acabar con la quema de la basura. La verdad, yo agradezco a todos los regidores que se preocuparon por este tema y bueno, vinieron, aunque fuera ahorita noche, a sacar adelante este tema. Y bueno, a los que no vinieron, pues qué lástima, se perdieron la oportunidad de participar en esto que es histórico para Reynosa, el cerrar este círculo de sanidad. Y los que se abstuvieron, pues también qué triste, ¿no? Porque pues abstenerte ante una necesidad tan grande que tiene la ciudadanía o no estar en un día tan importante para la sanidad y la salud de la población, pues es muy lamentable.